El balompié peruano está de luto, la trágica muerte del juvenil celeste Yair Clavijo ha causado dolor en la familia del fútbol nacional. El técnico aliancista Wilmar Valencia busca explicaciones para que no se repita este tipo de desgracias. Un partido de fútbol o el campeonato peruano no vale más que una vida. Ahora el examen médico acá en nuestro país, yo estoy seguro y convencido que es un saludo a la bandera. Cada club presenta la ficha de los exámenes médicos, pero hay que ver si realmente se realizan o no. No sé si algún club las tenga, pero en Alianza me parece que no las hay. Proteger a los futbolistas y brindar mayor seguridad al espectáculo es tarea de los organizadores del campeonato, por lo que Valencia fue drástica. Nuestros sabios dirigentes y nuestros grandes dirigentes son los que tienen que poner cartas en el asunto y son los que tienen que velar por la salud de cada uno de los deportistas en nuestro campeonato nacional. A pesar del pedido de la dirigencia de Alianza Lima de no jugar en la ciudad de Espinar ante Cienciano, la asociación deportiva habilitó el estadio y el partido se jugará el domingo.